Estamos en vivo, señoras y señores, desde el lugar donde les anticipamos hace ratito, desde el Sazón de Diez, que tiene todo listo, todo preparado para que este próximo fin de semana, pero bueno, todos los días, usted disfruta de lo mejor de las promociones, como lo es la fiesta mexicana que va a tener aquí, mi querido Sazón de Diez, mi querido Beto Baena, ¿cómo estás, hermanito? Bienvenidos a su casa, Sazón de Diez, bienvenidos, muy bien, muy bien, gracias a Dios aquí, todo listo, todo preparado Pues mira, la gente está contenta, sabe que estás con Toño Estamos con todo, estamos, ya comenzamos con las propias fiestas de septiembre, las fiestas más mexicanas, entonces pues bueno, ya estamos con un menú muy mexicano, con un menú muy ad hoc Al mes de los festejos patrios ¿Qué es lo que vamos a tener de manera próxima en este lugar, mi querido Beto? Mira, pues diario tenemos, diario, 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 ahorita Por el segundo aniversario del restaurante, pusimos un buffet de comida mexicana, en donde diario encuentras nueve platillos mexicanos, muy mexicanos Pero quiero que se lo platiques a Chucho Flores, que es un experto chef Es chef, el panda es su pinche Ok Para que Humberto Flores es su pinche Y entonces, mi querido Chucho me dijo Oye, que no sé qué, ¿a poco Sazón de Diez tiene con todo? Dije, vas a ver, te voy a llevar para que pruebes Porque aparte Chucho, no me cree la parte de ese menú exótico que tienes No, pues mira Chucho, has llegado al lugar indicado Aquí, por las mañanas comenzamos con el buffet de comida mexicana Todas las mañanas, a partir de las 8.30 de la mañana, ya estamos listos para servirles Empezamos con, por ejemplo, el día de hoy tenemos pozole Es muy mexicano, tenemos pozole en un buffet de 99 pesos Donde la gente puede venir a comer lo que pueda, lo que quiera Lo que pueda Lo que pueda, así es Así es, entonces, hoy tenemos pierna en adobo Tenemos el pozole Tenemos pollo en salsa verde Tenemos, en fin, son nueve platillos mexicanos Y para quienes no le meten mucho a la carne, a la proteína También tenemos verduras Las verduritas, una pasta A la gente que es media vegetariana, ¿no? Los que se cuidan, los fitness Sí Y, pues bueno ¿Y qué horario tienes? El restaurante abre sus puertas a las 8 de la mañana Y cerramos cocina a las 6 de la tarde Pero nosotros atendemos a nuestros clientes hasta que decidan Buenos días, bienvenidas Hasta que nuestros clientes decidan retirarse Ah, perfecto Fíjate, nunca había, porque yo he pasado varias veces aquí por esta club No te había visto Pero fíjate, Ray, que aparte de ir con el sazón que tienes aquí Veo tus guayaberas Sí, así es Jesús Mira, bueno Decidimos innovar Y combinar Estos conceptos fusionar La cocina mexicana Y pues con un Con prendas muy mexicanas Como es el caso de lo que son las guayaberas Elegancia yucateca es la marca Sí, claro Es el único lugar Donde te puedes dar el lujo de mancharte la camisa Y en ese momento Llevarte otra ¿No? Te la puedes cambiar No, no, claro Es que tiene No, está, está muy bonita No, pero aparte déjame decirte algo Elegancia yucateca no nada más tiene de guayaberas para los caballeros También tiene los vestidos para las damas Humberto Sí, por supuesto ¿Eso es el tuyo o el mío? Ese es el mío ¿Eso es el tuyo? Tenemos Diez Diez tipos de vestidos diferentes Para dama Todo el lino Lino ya tratado Para que sea lavable en casa Y no tengas que seguir invirtiendo Para tener que llevarlo a la tintorería También tenemos blusas En fin, tenemos Artículos Muy, muy, muy representativos De nuestra cultura De nuestro folklore Y pues bueno Aquí estamos ¿Tu comida es estilo qué? Mexicano Mexicano Sí, nosotros somos un restaurante mexicano ¿Qué más manejamos? Bueno, por las mañanas tenemos el buffet Pero nosotros también trabajamos con una carta de desayunos Así es En la que tú puedes encontrar Desde el desayuno tradicional Como son los chilaquiles Como son unos molletes Como son unas enchiladas Pero aquí en el sazón de diez Encuentras Unas enchiladas Rellenas de chamorro Un chamorro horneado En hoja de plátano Que es Que tal Sí, sí, sí Es de verdad Bárbaro el chef Este ¿Qué más? Encuentras Unas enchiladas Rellenas de cecina Bañadas en una salsa de chicharrón Ya se les antojó En fin Manejamos eso Manejamos omelettes también Manejamos un omelette Que va relleno de champiñoles Que va relleno de queso panela Pero tenemos otro que va relleno de longaniza de Toluca Con su quesito Oaxaca Y manejamos otro Que es la especialidad de la casa Que va relleno de arrachera ¿Qué es la más raíz? Gratinado No, no, déjame decirte una cosa Porque aparte Tiene una promoción increíble De lunes a viernes Que es el buffet Un buffet que cuesta 99 pesos Y que es el favorito De la familia morenense Porque vienen a darse cita Los hombres Las mujeres Fitness Y dicen Vamos a pagar el buffet El cual está listo Desde antes de las 8 de la mañana Chucho Independientemente Obviamente hay una gran cantidad De atractivos En donde te insisto La carta exótica ¿Ya la viste? Oh Oh Nos preguntaban Ray Que si el buffet es Solo guisos Bueno Los morelenses somos taqueros Sí, claro Entonces Aquí Jesús Tú decides Si el buffet Te lo comes con cucharita Ah, pero si eres amante De los tacos acorazados Pues en taquito acorazado Para que amarre No Mira nomás Aquí el señor ya se sirvió ¿Qué tal? Voy a probar Va a probar, eh Ya es cliente Señor Mira nomás Una cosa espectacular Desde las 8 de la mañana Jesús Flores Mira Jesús Aquí están las pechugas También que tenemos Tú llegas a este restaurante Y en este restaurante Estamos listos Para prepararte Lo que sí te Lo que se te antoje A cualquier hora del día Y en el momento O sea, si tú llegas Y me dices Es que quiero una pechuga azteca Te preparamos A las 8 de la mañana Que abrimos Estamos listos Para prepararte Lo que aquí Lo que se te antoje Que se te antojan Unos escamoles Porque tenemos escamoles Tenemos gusanos De maguey Lo que se te antoje Ahorita por el mes patrio Tenemos los chiles En hogada Entonces estamos listos Para prepararte Lo que quieras Que si quieres comerte Un filete de venado Te preparamos Tu filete de venado Te preparamos Tenemos jabalí Tenemos búfalo Tenemos avestruz En fin Es una variedad De carne exótica Comidas Así es A Ray le encantan Por ejemplo Los chatulines Es correcto Me pueden encantar Porque aparte Lo hacen con una Impronta gastronómica Increíble Lo cual Te da un sabor Muy característico Aparte de que Déjenme decirme una cosa En Estazón de 10 Es el lugar ideal Para festejar Los cumpleaños Aquí estuvimos Hace 15 días Y ya se organiza Otro dentro De una semana Dentro de 8 días Dentro de 8 días Estaremos festejando A otro gran amigo Aquí en Estazón de 10 En donde Cerramos la calle Está acá abajo Y viene a tocar sonido La changa La changa Viene a tocar Con todo su espectáculo Una cosa impresionante Pero además Un lugar familiar Donde además Vas a tener Un festejo especial Para este Fin de semana Patria Sí mira Vamos a A tener Este Un 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 fin de semana Familiar Ok Porque Lo que queremos Es que las familias Disfruten Que las familias Estén Estén Reunidas Y pues bueno Tendremos Vamos a Iniciar Con Con Buffet En ese Fin de semana Este Para que vengan Las familias En donde Dentro de nuestro Buffet Fíjate bien Ray lo que vas a encontrar Vas a encontrar Las especialidades Que nosotros manejamos En nuestra carta Pero van a estar En ese Buffet Ok Va a haber Birria Ok Va a haber Birria Va a haber Lógicamente Pozole Tres modalidades Birria Pozole Todo lo que sea La comida mexicana En fin Estamos Trabajando Para elaborar El Fede Ese día Pero De cajón Va a estar La birria De cajón Va a estar El pozole Tiene que estar El mole Tiene que estar El mole Y pues bueno Vamos a ver Con que más Lo complementamos Y además Que no se olviden Que nosotros Tenemos Nuestros chiles Enhogada Ya tradicionales Y Nuestro Inigualable Mole de guayaba Es lo que te iba a decir El mole de guayaba Jesús Flores Increíble En esta impronta Porque Yo le insisto A Chucho Cada vez que tenemos Oportunidad De ir a Bencord Que hoy nos toca Hoy viernes 6 de Bencord Grande Sanidad De septiembre Siempre le digo Lugares increíbles Y donde se surte Humberto Baena De sazón De 10 Pero este mole De guayaba Chucho Es una cosa Exclusiva Yo he probado El mole Rosa El mole rosa De tasco De tasco Que bueno Déjame decir Hablando de tasco Elegancia yucateca También está presente En tasco Si estamos presentes En tasco Estamos A un ladito De la parroquia De Santa Prisca Ahí en tasco Ahí está Elegancia yucateca Presente Abajo de un restaurante Muy conocido Ahí en tasco En el mero Zocalito En el mero Zocalito Si Si ahí estamos Entonces Que viene Que viene aquí A la 10 de abril Al sazón de 10 Y no le gustaron Las huellaveras De acá Pues puede ir A tasco Señora Llévese a su marido A tasco Hacer lo propio A que escoja Y elija Chucho ¿Ya viste el buffet? ¿Ya viste Algo de la carta? Dime que se te antoja Papilla La dirección Que tienes aquí Es 10 de abril Avenida 10 de abril Número 501 Colonia Vicente Estrada Cajigal Aquí en Cuernavaca Morelos Y pues bueno Síganos en nuestras Redes sociales En sazón de 10 ¿Qué altura es Como un kilómetro y medio? No, no, no De paseo Cuaunahuaca Aquí al sazón de 10 Son cuatro cuadras Estamos hablando De 400 metros Ok Si estamos por acá Estamos por el salón Es arriba de lo que es La bodega obrera Es correcto Ok Estamos entre el Oxxo Y el 7-11 De la 10 de abril Perfecto Venga, mira La parte que venga La gente Y conozca ¿Qué les podemos decir? Es que tiene todo Todo es sazón de 10 Tiene todo lo que ustedes Se puedan imaginar Es en serio Ya les mostraremos ahorita La toma del buffet Pero está increíble Pan dulce Todo fresco El pozole Ayer fue jueves Pozolero Que incluye Obviamente Su mezcal Para que amarre Además Los fines de semana Los famosísimos Cantaritos No Ray Los fines de semana Ya son diarios Ya Es tradición Ya Es un diario Es el cántaro familiar Por favor Traete el cántaro familiar Mírate nomás Ese cántaro familiar ¿Es para qué? Es el cántaro Se estrenó con Ray El cántaro cumpleañero Es correcto Es correcto Una cosa Ya se quedó No es que Ya se quedó Ahorita vas a ver El cántaro familiar Para que usted Traiga toda la familia Y alcanza para toda la familia Y hasta sobra Y ahorita lo vas a ver Uno nomás Uno No es ninguno Y dos apenas Es uno Uno Ahorita vas a ver Vas a ver Lo que es el cántaro familiar Que solamente tienen en exclusiva Aquí en el sazón de 10 Lunes A lunes Están abiertos De lunes a lunes Abrimos De 8 de la mañana A 6 de la tarde No descansan el día No No, no, no No descansamos Un sazón de 10 No descansan Mira, ahí viene Chucho Por si gustas un cantarito Ese es el familiar Ese es el cantarito familiar Ahí nomás Ahí nomás Por si lo quieres De atole, de café De chapurrado De lo que quieras Se va entre esto Entre 8 cucharadas 8 8 litros 8 litros De cantarito Alcanzan Para una familia Y hasta sobra El fin de semana Comienza Desde el sazón de 10 Que a partir de las 8 de la mañana Tiene su famosísimo bufete Al mediodía Toda la carta Increíble Con grandes platillos Y obviamente Los fines de semana Toda la gran atención Y servicio Que tiene ya Este establecimiento Que ya cumplió Ya dos años Y va por más Aquí en el rumbo De la 10 de abril Señoras y señores Nosotros les hacemos La invitación Quise traer a Chucho Porque me decía Que quería conocer al mundo Y le dije Que mejor Que conozcas Que sea El sazón de 10 Porque no sale De Teopanzolco No, no, no Hay un mundo Más allá De Teopanzolco Así que Ah bueno Ya sé De esos restaurantes Nice No, no, no Dijeras eso Bueno No sale de las pirámides Ah, ya, ya, ya Ok No sale de las pirámides De Teopanzolco Hay muy buenos sabores En todo el estado De Moreno Es correcto Entonces señores Es viernes Láncense para acá Recuerden que hoy Tenemos Superclásicos De 10 a 1 de la tarde Después Por la tarde Tendremos La película De Beetlejuice A las 6.45 Y mañana Sábado Los especiales De Super 98.1 Donde también podrán Escuchar parte De esta plática Que hemos tenido Con Humberto Baena Desde el sazón de 10 La promociones Increíbles Ya para este día Humberto Sí Tenemos Por ejemplo De lunes a jueves Tenemos promociones En Mariscos Pero bueno Si nos vieron Con Ray Cárdenas Respetamos la promoción No solo el viernes Que sea todo el fin de semana Ahí está Ahí van las promociones Ahí está Señores y señores Dos cantaritos Por 200 pesos De al litro Dígate nomás Dos mojitos Hijo no Chucho En tu vida Los has probado Gracias mi viento Voy a hacer la toma Del dron Para que vean ustedes El bufete Y se lancen Inmediatamente Gracias mi viento No a la orden Gracias Voy por allá Esperamos Por aquí Para que conozcan Señores Vamos con la toma Del dron En estos Miren ustedes Van a ver ustedes Ahorita La toma del dron Para que no Se queden Con las ganas Vean ustedes Toma del dron Inmediatamente Aquí está Señoras y señores Lo que hay Para desayunar El día de hoy Chicharrones Salsa verde Puntas Huevito revuelto Miren nada más Arrocito Verduritas Papitas Este de acá ¿Qué es? Pozolito Pozolito Veanlo usted Nada más No se quede Con las ganas Vean nada más Usted que belleza Ahora le voy a enseñar Dónde está El sazón de 10 Para que después No me digan Que a Chuchita La bolsearon Ah es que no ubicamos Dónde está el sazón de 10 Que no sé qué Ahorita le voy a mostrar Dónde está el sazón de 10 Aquí está el sazón de 10 ¿Ok? Aquí está el sazón de 10 En la 10 de abril El sazón de 10 Barra de guisados Arroz, frijoles, tortillas Sazón de 10 En la famosísima 10 de abril Sazón de 10 No se lo pueden perder Hay que venir señores Hay que disfrutar Llegan Y dicen que vienen de mi parte A papacho especial